¡Suscríbete al canal! ...durante el baile. ¡Cállate! ¡Cállate, joder! ¡Cállate! ¡Hijos de puta! Lo dejo yo, lo dejo yo, lo dejo yo, no puedo más con esto. ¡Adiós! Ya hemos aparcado, que tengo la próstata que... ¡Me cago en Dios! ¡Venga, vamos! Oye, yo ahí no entro, que se me van a manchar las zapatillas, que son unas zapatillas exclusivas que me las compré en una tienda arriba de la Torre Eiffel de París, y es una edición limitada, y se me van a poner hechas un cristo. Son tan exclusivas que no tienen marca. ¡Me las hacen a mí! ¡Dandy! ¡Dandy García! Esas zapatillas son del Lidl. A mí tú no me engañas, a ti te pasa otra cosa, ¿verdad? Es débil, no como el Hunter. Aquí, todo. ¡No me toques! ¡Pero para qué me tocas! ¡Eh! ¡No me toques! No sé si voy a poder, porque hace dos bolos tuve un gatillazo. Y en el bol anterior, acordándome del gatillazo que tuve la otra vez, pues he tenido otro gatillazo, y ahora mismo tengo un gatillazo que no voy a poder. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Darius está aquí para ayudarte, tranquilo. Mira, te vas a tomar una de estas, ¿eh? Un viagro de estos. Y vas a poder con todo, ni gatillazos, ni bolos, ni nada. Aquí es, ¿eh? Mira, el nombre del grupo en la entrada, personalizado. ¡Que no me toques! ¡Que a Hunter los L le toca! Mira, Hunter, te veo muy, muy alterado. Te vas a tomar unas de estas, ¿eh? Un par, dos o tres, mejor. Te veo muy alterado. Unos ansiolíticos te van a calmar mucho la revolución. Y luego te va a importar tres cojones si te tocan o no. ¡Coyota, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás comiendo? ¡Eso es hiedra venenosa del Amazonas! ¡Te va a sentar mal! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Ya lo sé! ¡Es un normal! ¿Sí? ¿Qué? Escuchadme bien. Estáis encerrados en ese garaje con una bomba. Si intentáis abrir la puerta, estallará. Si intentáis desconectarla, estallará. Tenéis dos minutos para desactivarla. Y solo lo podéis hacer bailando. Bueno, vamos a salir de esta, ¿eh? Somos un equipo. Vamos a salir de esta. Dandy, Hunter, montad el escenario. Y tú, coyota, entras primero. Venga, no me jodas, ¿eh? Lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer de puta madre. Este lo hace bien. Está un poco gordo, pero lo hace bien. Tante, estoy muy a gusto, tío. Me parece que me he tomado yo el ansiolítico. Me parece que me he tomado yo la Viagra. Me parece. Y creo que vamos a morir. Pero me da igual de lo feliz que estoy. Estoy con unas ganas de bailar. Estoy con unas ganas de bailar. Buah, es tan solítico. Y luego te voy a matar a ti, a ti y a ti. Y os voy a follar a todos. Os juro, vamos. Os juro, vamos. Darius, esto no me vale. Tendrás que bailar tú. Yo ya no bailo. Hace cinco años que no bailo. Estoy retirado. Bailad o morid. Está bien. Bailaré. Baila, baila, morina. Baila, morina, baila. Baila, morina, baila, morina. Dance and move your body. To the music move your body. Dance and shake your body. All the nights your crazy party. Baila, morina, baila. La bomba ha sido desactivada. Esta vez habéis superado la prueba. Pero pronto volveremos a vernos las caras. ¿Pero quién eres? Pensad en mí como en vuestro mayor fan y vuestro archienemigo. Ahí tenéis el sobre con vuestro sueldo. 25 con chatarra. Y llegar hasta aquí en gasolina nos hemos gastado 36. Pues me debéis 11, 9 euros. Yo te mato. Te mato. Y luego te follo. Pero primero te mato. Seguro. Te lo dice el hunter. Te follo. 1, 2, 3.